Dimita es la rectora de Harvard tras escándalo de antisemitismo. La presidenta de la prestigiosa Universidad de Harvard, Claudine Gay, dimitió, informó el martes el periódico estadounidense Harvard Crimson, después de que ella y otros presidentes de las escuelas de la Ivy League fueran ampliamente criticados por sus testimonios ante el Congreso sobre el Antisemitismo en el campus. El mandato de Gay fue el más corto en la historia de Harvard, dijo el diario estudiantil, y se produjo tras una creciente presión para que renunciara el mes pasado, después de que la presidenta de la Universidad de Pensilvania, Liz McGill, dimitiera. Ella, la directora de la Universidad de Pensilvania, y la presidenta del Instituto de Tecnología de Massachusetts, testificaron ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 5 de diciembre sobre un aumento de antisemitismo en los campus universitarios tras el estallido de la guerra entre Israel y Amas en octubre. Gracias por ver el video.